Ah, yo soy buena persona. Yo le pediría a... ...dése yo, al mundo... ...que seamos mejores personas. Que lo que das te vuelve. Pero sin especular que por lo que das te vuelve. Porque viviríamos mejor. Que habría... Si a alguien que anda mal, alguien se le acerque y le dice, ¿qué te pasa? Ese tipo ya cree más en la vida. Mucha gente que nadie le pregunta qué le pasa. Mucha gente que cree que el único camino es pisar al otro. Mucha gente que se enferma de odio porque ve al otro crecer y que le va bien. Mucha gente que se resiente. Que quiere lo que no tiene. Y lo que tiene no lo disfruta. Hay mucha gente que... Que estamos enfermos. Bueno. Me parece que... Que yo me merezco... Este cariño del otro. Solo por eso. Porque soy buena persona. No, me parece. Gracias.